En los años 2021 y 2022, los Estados Unidos han disfrutado de uno de los mercados laborales más fuertes que hemos visto en los últimos años. Aquí podemos ver el gráfico de la tasa de desempleo y podemos ver que a pesar de la increíble subida en desempleo en los tiempos de pandemia, ya estamos de vuelta a prácticamente mínimos en cuanto al desempleo. Ahora, desgraciadamente, puede que este periodo de excelente mercado laboral en los Estados Unidos esté llegando a su fin y en el video del día de hoy vamos a estar hablando acerca de por qué, por qué puede que muchas personas pierdan sus empleos y qué podemos hacer al respecto. Como siempre, espero que este video les guste y les sirva de ayuda y también, por cierto, quiero darle las gracias a Mumu por ser el sponsor de este video, pero hablaremos más de ellos más adelante. Vamos allá. Y bueno, primero que todo, hablemos acerca de por qué es posible que este excelente periodo de mercado laboral llegue a su fin. Y bueno, verdaderamente hay dos principales razones que son la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central y la posible recesión y estas dos están bastante entrelazadas. Como varios sabemos, para combatir a la inflación que hemos estado viviendo en estos últimos años, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha estado subiendo los intereses y recortando la cantidad de dinero que tienen en su hoja de balance. Esto significa que hay mucho menos dinero moviéndose en la economía, ya que es mucho más caro pedir un préstamo de lo que solía ser en, vamos a decir, 2021, y esto al final termina causando que varias compañías decidan recortar sus gastos. Una manera muy eficiente y fácil hasta cierto punto de recortar gastos es recortar tu fuerza laboral y hemos estado viendo como muchas compañías en varias industrias han estado dejando ir a gran parte de sus trabajadores. Ahora, puede que usted me diga, Jorge, está bien cuando los intereses suben, hay menos dinero en la economía, ciertas personas pierden su trabajo y demás, pero ¿por qué nos estás diciendo que hay una buena probabilidad de que varias personas pierdan su dinero? Y bueno, lo que pasa es que la misma Reserva Federal nos ha dicho que ellos están mirando muy de cerca el mercado laboral y que ellos piensan que el mismo está sobrecalentado ahora mismo, lo que se traduce a que ellos quieren que este número suba desde un punto de vista de desempleo. La tasa de desempleo actual en los Estados Unidos está entre el 3.5 y 3.7% más o menos, pero cuando vamos a este reporte, el Summary of Economic Projections, que reporta la Fed de vez en cuando, podemos ver que ellos esperan que para el 2023 la tasa de desempleo sea de alrededor de 4.6% junto con 4.6% en el 2024. O sea que la Reserva Federal sabe que sus acciones terminan afectando a la economía y a los trabajos de las personas, pero realmente esto es lo que ellos quieren, ellos quieren ver que la tasa de desempleo suba para poder enfriar la economía, ya que mientras más trabajos haya allá afuera y más personas haya ganando dinero, menos probabilidad va a haber de que la economía se enfríe y baje la inflación que estamos viendo. Debido a esta agresividad de parte de la Fed, por así decirlo, es que muchas personas piensan que vamos a terminar viendo una recesión en el año 2023 porque la Fed va a continuar apretando a la economía para poder acabar con la inflación y cuando la economía se aprieta demasiado y comienza a caer, entramos en recesión. Aquí podemos ver un gráfico desde los 1950 hasta la actualidad que nos muestra cómo se han movido las tasas de desempleo. Tenga en cuenta que cada una de estas líneas grises termina significando una recesión y como puede ver en todas y cada una de estas recesiones, terminamos viendo una subida significativa en la tasa de desempleo de por encima de un por ciento en prácticamente todas las ocasiones. Ya habiendo dicho todo eso, me imagino que ya sabe por qué razón yo digo que muchas personas van a perder sus empleos en este próximo año y tal vez el 2024, ya que la Fed literalmente nos está diciendo que sí, va a haber más desempleo y es lo que ellos quieren prácticamente. Ahora, ya habiendo establecido la situación actual del mercado laboral y cuáles son las expectativas, hablemos acerca de qué podemos hacer nosotros así sea para proteger nuestras finanzas o para no perder nuestro trabajo o para poder sobrevivir esta posible recesión. Ahora, antes de hablarles acerca de esto, quiero tomarme un segundito para dar las gracias a Mumu por ser el sponsor de este video. Mumu, por si usted no sabe, es una excelente aplicación para invertir en la bolsa de forma completamente gratuita que le da un montón de herramientas a sus inversores. Por ejemplo, a través de la aplicación de Mumu, usted puede invertir directamente en el mercado de Hong Kong y un par de mercados más. Mumu le ofrece cuotas nivel 2 completamente gratuitas y esto es algo que otros brokers cobran por ofrecer y aquí lo tiene de gratis. La aplicación de Mumu también ofrece horas extendidas, un montón de herramientas para analizar sus inversiones y tiene la misma seguridad que cualquier otro broker allá afuera, ya que esta aplicación está siendo regulada por la FINRA y el SEC y tiene el mismo seguro de hasta 500 mil dólares por el SIPC. Hace poco, inclusive Mumu sacó una nueva herramienta que me parece ser bastante interesante llamado el Industrial Chain, que nos deja ir dentro de ciertas industrias y dividir las mismas en sus diferentes sectores para poder definir exactamente en qué parte de esta industria queremos invertir. Si esta aplicación es algo que le interesa, en la descripción le voy a estar dejando mi enlace donde tras abrirse una cuenta con Mumu y depositar en la plataforma, le pueden regalar hasta 20 acciones junto con la oportunidad de ganar 50 mil dólares en una lotería que están corriendo. Una vez más, gracias a Mumu por ser el sponsor de este video y gracias a ustedes por apoyarme mirando este ad. Vamos ahora a hablar acerca de lo primero que podemos hacer para protegernos en contra de todo este problema con el desempleo. Y bueno, lo primero que usted tiene que hacer es identificar cuál es la industria en la que trabaja y si esta industria le tiende a ir bien o mal en periodos de recesión. En tiempos de recesión hay varias industrias las cuales se ven bien afectadas, lo que significa que los trabajadores en las mismas tienen una alta probabilidad de perder su empleo. Esto termina siendo industrias como ventas minoristas, restaurantes, turismo, bienes raíces, construcción, recursos humanos y tomando en cuenta lo que hemos visto ya de varias compañías de tecnología, también el sector tecnológico. En tiempos de recesión, como las personas tienen menos dinero, esto significa que terminan recortando varios de sus gastos no necesarios. O sea que las personas en estos periodos dejan de comprar tanta ropa, dejan de salir a restaurantes, no se van tanto en viajes y debido a esto todas estas industrias se ven muy afectadas. Junto con esto, el mercado de bienes raíces se tiende a enfriar considerablemente en estos periodos, o sea que cualquier persona que trabaje directamente con el mercado de bienes raíces, tipo realtors o algo así, puede que no vean mucha estabilidad en un periodo recesionario y junto con eso la construcción también se ve afectada, ya que hay menos personas comprando casas y cosas así. Junto con eso, debido a que hay menos trabajadores en general, hay menos demanda para profesionales en el área de recursos humanos y por eso es que esta área también se ve un poco afectada. Y ya por último, debido a todas estas subidas de intereses y demás, hemos visto como varias compañías de tecnologías se han visto un poco apretadas y por esto han estado despidiendo a grandes partes de sus fuerzas laborales, ya que hasta cierto punto yo creo que estas compañías sobrecontrataron en los años anteriores. Ten en cuenta que esto no significa que si usted trabaja en una de estas industrias, por seguro va a perder su trabajo. No, obviamente depende de usted y de cuán bien usted haga su trabajo y cuán esencial sea en su puesto laboral, esto solamente significa que estas industrias tienden a tener un poquitico más de riesgo. Ahora, como mismo, hay ciertas industrias que se ven afectadas en recesión, hay industrias que no se tienden a ver afectadas, inclusive se ven beneficiadas en tiempos de recesión, o sea que si usted trabaja en alguno de estos trabajos, debería estar un poquitico más seguro. Industrias como la salud, la educación, trabajo del gobierno, de seguridad social, ley, finanzas y taxes, utilidades, todo lo que tenga que ver con comida, supermercados y demás, y transporte público, no se tienden a ver tan afectadas en tiempos de recesión, o sea que si usted está en alguna de estas industrias, lo más probable es que no tenga mucho riesgo de perder su empleo. Tal y como cuando estábamos hablando de las industrias débiles, esto no significa que por seguro no va a perder su trabajo, pero una vez más estamos hablando acerca de probabilidades. Una vez que usted haya identificado la industria donde trabaja y cómo la misma se ve beneficiada o afectada en tiempos de recesión, ya va a tener un tipo de idea de qué tiene que hacer para protegerse en caso de que pierda su trabajo. Si usted está en una de las industrias débiles, tiene que estar mucho mejor preparado o preparada que si está en una sólida industria en tiempos de recesión, pero igual yo creo que todo el mundo se debería de preparar por si acaso. Ahora eso nos llevaría al segundo paso, que va a ser asegurarnos de que tengamos de tres a seis meses de nuestros gastos mensuales ahorrados. En caso de que usted pierda su trabajo, ni que Dios lo quiera, una de las mejores maneras para estar tranquilo y no desesperarse y tratar de buscar trabajo por donde sea, va a ser tener un buen colchón de ahorros. Esto le va a dar de tres a seis meses para usted encontrar un nuevo trabajo y tomando en cuenta que la recesión normal no tiende a durar tanto, esto debería ser más que suficiente tiempo para usted encontrar otro trabajo para sostenerse. Ahora, ya que uno nunca sabe y uno siempre tiene que estar preparado para lo peor, eso nos llevaría al tercer paso que tenemos que seguir, que va a ser asegurarnos de que tenemos un buen crédito y acceso a tarjetas de crédito con cero intereses por de a 15 a 18 meses. En el caso improbable de que usted no pueda encontrar nada de empleo en de a tres a seis meses después de haber sido despedido o despedida, el hecho de que usted pueda tener una línea de crédito con una buena cantidad de dinero y que le cobre cero intereses puede ayudarle a darle aún más tiempo para encontrar otro empleo. Ten en cuenta que obviamente utilizar tarjetas de crédito es algo riesgoso, es un arma de doble filo que sí puede ser muy bueno y nos puede dar muchos beneficios, pero también puede ser muy malo si los dejamos ir, o sea que esto debería ser utilizado como la última estrategia que tiene su último as debajo de la manga. Ahora, por si o por no, yo prefiero tener un plan B y un plan C y un plan D en caso de que los otros planes no se den, es como tirarse en paracaídas y quejarse por tener un segundo paracaídas. No viene mal tener el segundo, ojalá que no lo tenga que usar, pero no viene mal tenerlo. Por cierto, ten en cuenta que en este caso estoy hablando acerca del uso de tarjetas de crédito cuando uno no tiene ingresos y no tiene trabajo y por eso es que digo que puede ser muy riesgoso, en general si uno utiliza la tarjeta de crédito de manera responsable, esto es excelente por los puntos y demás que le dan, solamente estoy hablando de que esto es riesgoso en este caso, ya que estamos hablando acerca del caso hipotético de una persona que no tenga ninguna fuente de ingreso. Lo cuarto que usted puede hacer para protegerse en caso de que pierda su empleo o lo que sea, termina siendo adquirir un segundo trabajo desde ya. Yo sé que esto es bastante complicado ya que va a estar trabajando dos trabajos, lo cual no es algo fácil, pero esto le va a dar un par de beneficios muy interesantes. Si usted comienza a trabajar dos trabajos desde ahora, lo primero que va a poder hacer es obviamente ahorrar más, ya que va a tener dos fuentes de ingreso entrándoles. Esto significa que va a poder construir ese fondo de emergencia mucho más rápido o va a poder agregarle muchísimo más o inclusive dedicar un poquitico de ese dinero que le sobra a las inversiones que tomando en cuenta que el mejor momento para invertir es en una recesión, esto puede terminar siendo algo muy bueno. Ahora, el segundo beneficio es que obviamente al usted tener dos trabajos, si uno le falla, aún va a tener el otro y le va a permitir sobrevivir al menos hasta que pueda o encontrar otro empleo si quiere o simplemente sobrevivir tranquilamente con ese segundo trabajo. Y ya lo último que usted puede hacer para protegerse en caso de que veamos toda esta destrucción, el mercado laboral termina siendo algo que yo creo que todo el mundo debería de hacer así estemos a las puertas de un mercado laboral débil o no y va a ser tener su propio negocio. Ten en cuenta que con esto no quiero decir un negocio de una tienda que vende ropa ni un restaurante necesariamente, no tiene que ser algo tan grande, puede ser algo pequeñito que usted haga como un side hustle o un hobby que le termine trayendo cierta cantidad de dinero. Esto puede ser desde clases hasta ciertas cositas artesanales que usted venda, hasta algo por el internet, lo que sea. El hecho de que usted pueda tener una fuente de ingresos que depende de usted y de su trabajo nada más y no de un jefe o una compañía, le da cierto espacio para respirar en caso de que usted pierda su trabajo porque al final tiene esa fuente de ahí que ya usted ha construido y aunque puede que no sea suficiente para pagarle todos sus biles, al menos ayuda alguna entrada todos los meses. Y a ver, ¿quién quita que el día de mañana esta fuente de ingresos crezca considerablemente y se vuelva su principal fuente de ingresos donde pueda dejar su trabajo y ser financieramente independiente? A ver, al final tenemos que tener en cuenta que la mejor manera para llegar a ser financieramente libre, que esto es no tener que trabajar para nadie, ni para nada, ni para su propio negocio, va a ser a través de trabajando su propio negocio por mucho tiempo y debido a esto es que yo creo que todo el mundo debería de al menos tratar de crear un propio negocio al lado porque le puede terminar dando muchos beneficios a largo plazo si va bien. Pero bueno, ahí lo tiene. Esas son las cinco cosas que usted puede hacer para prepararse en caso de que el mercado laboral débil que se avecina termine tomando su trabajo. Sé que el tema de este video es un poquitico negativo ya que estamos hablando acerca de que muchas personas puede que pierdan su trabajo, pero desgraciadamente es el periodo económico que estamos viviendo y yo creo que es mejor mencionarlo y hablar acerca de cómo protegernos en caso de que perdamos nuestro trabajo que no decirlo porque es un tema negativo. Obviamente en un mundo perfecto nadie perdiese su trabajo y este video fuese completamente inútil, pero desgraciadamente este no es el caso y al menos yo prefiero estar preparado que no. Ahora, como siempre me encantaría saber su opinión acerca de este tema, qué piensa acerca del mercado laboral en este 2023, se va a ver muy afectado o no, y junto con esto déjeme saber qué está haciendo usted para protegerse en el caso de que las cosas se compliquen. Déjeme saber de abajo en los comentarios junto con cualquier otra pregunta o sugerencia que tenga para mí. También como siempre en la descripción de este video les voy a estar dejando varios enlaces a diferentes aplicaciones y cosas además de Mumu por si algo le llama la atención, pero sin mucho más decir, como siempre, si les gustó este video y les sirvió de ayuda y aún no están suscritos a mi canal, consideren hacerlo ya que aquí subo muchísimos videos para ayudarlos ustedes con sus inversiones y finanzas donde yo trato todo lo posible de llevarlos a nuestro objetivo acá que es tener más dinero mañana que el que tenemos hoy sin sudar una gota por él. Adiós.